Asambleísta César Rodríguez tiene la palabra. Gracias señor presidente, ciudadanas y ciudadanos asambleístas. Al felicitar a la comisión por el trabajo que han hecho en un tema tan complejo y tan difícil, quiero expresar que en mi concepto este es un informe contradictorio, porque este informe por un lado nos habla de que la comisión se proclama seguidora de una línea garantista de derechos y por otro lado, en el texto de las reformas más importantes, propone la aplicación de un derecho penal y procesal penal punitivista y limitativo de derechos y garantías. Por un lado, la comisión no acoge propuestas de reformas al código penal que tipifican delitos o modifican los existentes ante conductas graves y hechos lesivos a los bienes jurídicos y valores sociales, pero por otro lado acoge la propuesta mediante la cual se pretende reprimir con reclusión de tres a seis años la infracción de ocultar, guardar, custodiar, transportar o vender bienes de procedencia ilícita. Bueno, me parece que en este informe es extraño, yo diría hasta peligroso, que la comisión afirme que las leyes penales no protegen bienes jurídicos, lo cual contradice la línea garantista de derechos que invoca la comisión en su informe. Quien sugiere que las normas penales no protegen bienes jurídicos sino a las leyes es el profesor alemán Gunther Jacobs, el principal ideólogo del derecho penal del enemigo. Esta tesis es totalmente opuesta doctrinariamente a la del derecho penal garantista. A partir de la construcción ideológica de Jacobs se pretende legitimar que el Estado pueda privar de garantías y derechos a las personas con el propósito de alcanzar la seguridad pública. En otras palabras, un derecho penal para ciudadanos y un derecho penal para los enemigos del sistema. A los primeros sí se les confiere garantías y se les respeta derechos y a los otros sólo aquellas garantías y derechos que el Estado quiere. De esta forma a mí me parece gravísimo que se pretende en el futuro relativizar el bien jurídico llamado vida o integridad física o libertad. Porque relativizados estos bienes jurídicos y estos derechos al guiso de los intereses de quienes califican quién es ciudadano y quién no es ciudadano, esto me parece grave, profundamente grave. Yo quiero expresar mi discrepancia absoluta con la Comisión con sus razonamientos para comportar objeciones de fondo y de forma a la propuesta que planteamos con más de 30 asambleístas respecto a sancionar penalmente a quienes establecen y operan casinos ilegales y salas de juego ilegales con máquinas tragamonedas a pesar de que esta actividad afecta a los niños, niñas y adolescentes, y es mortal de hechos de enorme gravedad como el lavado de activos, el tráfico de drogas, la corrupción de menores y la ludopatía. La Comisión nos dice que no acogieron este proyecto porque los verbos rectores extienden la punibilidad a supuestos de participación sin respetar la distinción entre autor y cómplice, por lo que no se puede aplicar igual pena a partícipes diferentes. Los verbos desde la perspectiva de los elementos objetivos del tipo penal describen conceptualmente acciones, es decir, contienen la descripción abstracta de una conducta. Las conductas penalmente punibles por el desarrollo de las relaciones sociales son cada vez más complejas, por lo que no es suficiente en muchos casos como en este un solo verbo para describir la acción punible y todas sus posibilidades de ejecución. Por esto el legislador ha recurrido siempre, históricamente, no sólo en el Ecuador, sino en el mundo entero, al uso múltiple y alternativo de verbos que abarquen conceptualmente la conducta delictiva de un mismo tipo. Esto no es de ninguna forma extender los supuestos de punibilidad, sino por el contrario determinarlos, precisarlos para evitar interpretaciones o abusos de autoridad. Sin embargo, yo creo que la Comisión confunde acción punible con partícipe, es decir, confunde el verbo con el sujeto cuando afirma que al autor y al cómplice no se les puede aplicar la misma pena. La calidad de partícipe, autor, cómplice y encubridor se establece en la ley. La pena aplicable o modificable a cada partícipe también, pero esto pertenece a la parte general del Código Penal y no a cada tipo en particular. Si se siguiera el razonamiento de la Comisión en este aspecto, cada uno de los delitos, cada uno de los tipos debería decir cuál es la pena aplicable al autor, al cómplice y al encubridor, y eso no es así. Sí, que hay ambigüedad ontológica entre ilícito e ilegal, nos dice la Comisión. Lo ilícito es lo no permitido por la ley, lo cual para el destinatario de la norma no es difícil de entender en ningún contexto, y yo creo que menos en el ontológico. Si la Comisión pretendió encontrar razones ontológicas para dudar si lo ilícito se refería a lo prohibido por la moral y no a lo prohibido por la ley, por lo que con ello encontró, desde mi punto de vista, un justificativo para suponer en riesgo el espacio público, habría bastado que la Comisión, conforme a sus atribuciones, cambie un adjetivo por otro, es decir, que reemplace la palabra ilícito por ilegal, sin afectar ni el sentido ni la esencia del tipo penal. Nos dicen que se aumenta desproporcionadamente la pena de meses a años y que la iniciativa tiene naturaleza de carácter administrativa y no penal. Habría que cuestionarse, ¿cuál es el sentido de proporción que tiene la Comisión? Pues coincidencialmente la propuesta que nosotros hicimos en la reforma del artículo 313, que afecta gravemente a los niños, niñas y adolescentes, es la misma que la Comisión sugiere para el delito de guardar o vender artículos robados. La clave de la proporcionalidad en materia penal es la gravedad de la falta, de la conducta, de la lesión o de la amenaza, por lo que tratándose de la protección de los menores de edad y de los sectores más vulnerables de la sociedad, yo discrepo totalmente con los comisionados en cuanto hablan de desproporción. Por el contrario, a mi criterio, desproporcionen los seis años de reclusión a quien guarda bienes robados y al mismo tiempo proponer penas que en este escenario en el que estamos debatiendo hoy contradicen posiciones. Yo creo que impedir que el Ecuador se convierta en un gran casino o sala de juegos ilegales es una tarea compartida por varias instituciones, pero es absolutamente falso que se trate de un conflicto únicamente administrativo. Cuando las implicaciones de la contaminación sufrida con esta actividad han llegado a distintos niveles, demostrando con ello su capacidad de acción y reacción, así como su peligrosidad. En cuanto a la tarea legislativa, sin duda, amplia de esta comisión, yo creo que tienen que valorar que las salas de juego ilícito en este tiempo son una amenaza y una conducta real de lesión a los valores de protección social, en especial para los menores de edad. Y por eso yo me ratifico y vuelvo a insistir en que la comisión acoja esta propuesta y quiero terminar, señor presidente, estableciendo la necesidad de que la comisión revise el artículo 14 del proyecto, porque a mi entender es absolutamente inconstitucional y regresivo, porque creo que no es correcto que se pretenda en este artículo darle la capacidad de apelar al fiscal o al acusador el auto de sobreseguimiento, pero al ciudadano se le prive de su derecho a apelar del auto de llamamiento a juicio. Eso me parece que la comisión debe revisar para evitar que en este proceso, en vez de avanzar, retrocedamos. Muchas gracias, señor presidente.